A muy altas horas de la noche, en un barrio transitado por el comercio clandestino y los servicios carnales, se hallaba un callejón. Ahí una mujer de mediana edad se encontraba caminando lentamente como si estuviese lastimada, su mirada reflejaba el vacío en ella como si estuviese observando la absoluta nada del espacio. Parecía desorientada y confundida, respiró profundamente, abrió la boca, un sonido estremecedor salió, un grito de tal forma y magnitud que desgarró su propia garganta e hizo sangrar su boca. El alarido era similar al grasnido de un cuervo. La gente alrededor en un principio ignoraba su existencia al pasar junto a ella, pero después de eso muchos cayeron al suelo. Sus cuerpos inertes se encontraban en el frío suelo, se debía a que sus almas los habían abandonado. Eran estorbos que adornaban aquella imagen desoladora. El entorno se puso gris como si devorara todo color y solo una sensación solitaria cubrió el lugar. Esa mujer siguió caminando mientras lloraba, diciendo en voz baja, la depravación me maldijo. Un detective muy famoso estaba a cargo de las investigaciones sobre el caso de múltiples asesinatos por culpa de un ruido. Ya era muy conocido el asunto, había rebasado el límite del rumor y era considerado como una leyenda urbana, donde aquellos que veían a la mujer harapienta pronto caían muertos sin ninguna razón por su grito único similar al de una bestia. Las cámaras alrededor de los hechos captaron a esa mujer, vestía un camisón blanco manchado de suciedad y sangre. No se podía ver su rostro, solo tenía ambas piernas rotas y aún así seguía caminando. La investigación señaló que era una prostituta que había desaparecido unas semanas atrás, pero nada más, parecía no tener pasado alguno, ya que era huérfana y sobrevivió sola en la calle durante mucho tiempo. A pesar de los intentos por atraparla, esta persona desaparecía sin dejar rastro alguno. Era un caso muy extraño. Todos los sucesos ocurrían durante la noche, cuando era más fácil ocultarse a la vista. El detective tomó la decisión de presentarse a sí mismo como un cliente y vagar por los lugares. A su señal tenía todo un equipo para actuar en el momento en el que él decidiera oportuno. Pero pasaron los días y no ocurría nada, parecía como si esta mujer no existiera. Sus víctimas siempre eran al azar, no había distinción alguna entre hombre y mujer. ¡Maldita sea! Se quedó pensando durante unos momentos. Tendré que comenzar de nuevo desde el principio, buscando la primera señal de su existencia, cuando fue vista por primera vez en esta ciudad. Solamente sé que fue por el Callejón Rojo, pero casi nadie sabe sobre ella. ¡Carajo! Ni siquiera tiene un nombre propio. A esas alturas ya habían transcurrido tres semanas y las víctimas aumentaban. Toda la gente tenía miedo de salir a la calle por la noche. El número de víctimas actual era el de 47 personas. El detective por fin, después de tanto tiempo, encontró a un cliente de esta mujer. Averiguó, no su nombre, pero sí su apodo. Era llamada Lily y trabajaba en un bordel llamado El Nuevo Amanecer. Las pistas decían que era un lugar de alta calidad, pero había sido destruido semanas antes. Nadie sabe exactamente qué pasó. Solo el lugar se incendió de repente. El policía de la zona entregó el expediente reunido por su departamento, así como las investigaciones ligadas al lugar. Ahí decía que dicho sitio tenía personas sospechosas. Una de las reglas del lugar era entrar con antifaz, y solo aceptaba a personas con una pusión económica alta. En otros documentos especificaban que estaba ligado a la trata de blancas y la esclavitud, pero lo más perturbador fue el hecho de que era considerada como una secta o religión oculta de algún tipo. Este caso cada vez que avanzo, menos me agrada. ¡Maldición! Era de metal. Se dijo a sí mismo. ¿Qué diablos pasó aquí? Puso su mano en la puerta y la empujó. ¡Estaba abierta! Sin pensar lo accedió. Al entrar un hedor penetró su nariz. Llegando hasta el cerebro, la sensación fue tal como si se sintiera que algo asqueroso lo poseía. Lo soportó y siguió adelante. Había muchas puertas, pero solo algunas estaban abiertas, y extrañas oraciones cubrían las paredes de las habitaciones. Cada una era diferente, decían. La depravación es la salvación de la humanidad. Entrégate al placer, y todo será mejor. El éxtasis es la única verdad de este mundo. Eran oraciones sin sentido alguno, todas referidas al deseo sexual. Lo ignoró y siguió. Al final del pasillo, el marco de una puerta estaba cubierta de un líquido rojo. Había huellas de manos y garras. Era un caos. Entró al lugar. Para su sorpresa, yacían muchos cuerpos desnudos con sangre. Al verificarlos, ninguno de ellos seguía con vida, pero se percató que eran los desaparecidos de hace apenas dos días. Giró su cabeza para ver a los alrededores. En el suelo yacían huesos, pedazos de carne, cabello y sangre. Enseguida dio la señal de ayuda por la radio. Encontré los cuerpos de las víctimas, traigan al equipo forense. Un sonido se escuchó al final del pasillo por donde había entrado. Enseguida corrió a ver quién era. Por fin observó a quien estaba buscando. Era aquella mujer. Sacó la pistola y la apuntó firmemente con su cañón. Estaba nervioso porque sabía muy dentro de él que no era un criminal común y corriente. Soy el detective Castillo. Bajo la autoridad que el estado me encomendó, está bajo arresto. Por la sospecha de asesinato, desaparición de cuerpos y secuestro. Ponga sus manos atrás y arrodíllese. La mujer no hizo nada. Al contrario, solo comenzó a caminar hacia él. Deténganse, me escuchó. Si no dispararé, se lo advierto. La mujer siguió caminando con sus pasos erráticos. Solo se oía su respiración pesada como si estuviese siendo asfixiada. Él no pudo contenerse más y le disparó a las piernas. La mujer no sentía dolor alguno. Seguía andando hacia él. Con su cara llena de determinación y miedo, no dudó y le disparó al pecho. Después a la cabeza. Vio como las balas la atravesaron salpicando todo de sangre. Pero la mujer no paraba. ¿Cómo es eso posible? Ya es para que se hubiese muerta. Un frío recorrió su espalda. Nunca pudo ver su rostro en los videos o fotos. Pero esta ocasión fue diferente. Era igual al de un cadáver. Más parecía un esqueleto que otra cosa. Abrió la boca y dio un grito. El detective se hincó del dolor que sentía. Como si algo quería arrancarlo de su propio cuerpo. Recordó esto en los reportes. Enseguida apuntó su arma y le dio en la garganta. La mujer tosió del dolor. Por fin retrocedió. Se vio como un chisquete negro. Salió expulsado del agujero de su garganta. Por fin cayó. El cuerpo de la mujer estaba tieso en el suelo. ¿Qué fue todo eso? ¿Qué eres? El detective le dio la espalda. Avisó a sus compañeros por radio. Acabo de abatir al sospechoso de los incidentes. Dédse prisa. Mientras que él estaba hablando. Un charco negro salió de la mujer cubriendo el suelo. Este charco se extendía por todas partes. El piso, las paredes y el techo estaban pintados de negro. Las oraciones de los marcos de las puertas. Así como las paredes estaban brillando. Como si las letras se prendieran en fuego. El detective se percató de esto demasiado tarde. No sabía que estaba ocurriendo. El cuerpo inerte de la mujer comenzó a tener movimientos extraños similares a las convulsiones. Como si algo saliera de ella. Su cuerpo fue quebrado. Una sombra emanó. La figura era la representación de todo lo depravado de este mundo. Dentro de la sombra se reflejaban los gritos de placer y dolor de muchas personas. Imágenes cubrían su forma. Eran expresiones de éxtasis. Como si estuviesen encerrados dentro de él. El líquido comenzó a consumir todo a su alrededor. Los cuerpos que ahí había fueron tragados por eso. Los devoraba. Cuando lo hacía desaparecían en la nada. Pero antes de eso, los rostros de esos muertos ponían una cara de placer similar a la felicidad, pero con un tono de locura. Esas sonrisas se quedaron grabadas en la mente del detective. Esta sombra se quedó quieta. Él sintió como si algo le partiera la cabeza en dos. Un dolor descomunal emanó solo por el hecho de ver a este ser. ¿Quieres entregarte a mí? Soy la depravación. La carne es mi reino y el placer es mi deseo. No hay nada bueno o malo en mí. Simplemente hay éxtasis. ¿Pero los ves? ¿Ves todos ellos? Han abandonado su antiguo cuerpo y yacen en mí en una felicidad eterna. Dime, ¿qué decides? El detective no pudo soportar la presencia de este gran ser. Su cuerpo no le respondía. Cayó al suelo sin más, mientras que una sonrisa se dibujaba en su rostro, con lágrimas. Despertó estando desnudo en un lugar donde todos sus placeres eran concedidos. Se podría decir que alcanzó la verdadera felicidad. Momentos después, las fuerzas especiales entraron al lugar. Solo encontraron el cuerpo de la mujer muerta en el suelo. Mientras que el cuerpo del detective se hallaba desaparecido.